Gracias por estar aquí, yo soy David Ochoa y les traigo un taller de creación de podcast. Tengo que ofrecer disculpas además de las que ya oficialmente se ofrecieron. Quiero ofrecerles disculpas por dos motivos. Primero porque el taller estaba planeado originalmente para durar dos horas. Es un taller práctico donde pueden ustedes ir viendo cómo se crea un podcast desde cero. Pero hace poco me enteré que era una hora y ahora por todos estos eventos resulta que es de 40 minutos. Entonces, vamos a ver el lado positivo y vámonos corriendo. Son esas cosas que no puede uno evitar. Entonces, les voy a platicar rápidamente. Nos vamos a tener que ir muy rápido. ¿Cuántos de ustedes saben que es un podcast? Entonces, me puedo saltar los básicos del podcast. Ya saben que es un podcast. Ya saben los elementos de un podcast. ¿Sí o no? Pues el archivo MV3, el archivo RCS para la suscripción, un sitio. Ahorita lo van a ver porque esto es práctico. ¿Dónde podemos encontrar podcast? Hay muchos directorios. Está el iTunes, probablemente sea el más conocido, pero hay otros. Podsonoro en español, por ahí hay otros en inglés. Y eso, pues, se los puede decir Google mejor que yo. Pónganle podcast directorio o como quieran. Y van a encontrar muchos lugares en donde ustedes pongan atención porque ahí en donde encuentran esos podcasts clasificados en español, en inglés, etc. Ahí es donde ustedes van a ir a poner su podcast ya que lo tengan hecho. ¿Quién puede hacer un podcast? Cualquiera de ustedes. ¿Qué necesitamos? Y les dije desde, si vieron en el blog o en donde se hayan enterado de este taller. ¿Qué es lo que necesitaban? De cero a un podcast con su computadora, que supongo que todos tienen computadoras. Y un micrófono de verdad de 30 pesos. Y hay más baratos. Es lo único que necesitan. Todo lo demás es opcional. Aquí hay unas opciones que podemos platicar después. Les traigo como diferentes configuraciones para podcast portátil, para otras cosas. Pero vamos a suponer que nada más tiene un micrófono y su computadora y van ustedes a hacer lo que van a ver a continuación, sin necesidad de más presupuesto. Sin embargo, si tienen más presupuesto, pueden invertirle a un mejor micrófono. Pueden invertirle a lo mejor a una consola. Esta es muy barata, pero hay otras más caras, etc. El video podcast no vamos a llegar hasta allá, pero es la versión en video de algo que vamos a hacer ahorita. O sea, con la particularidad de que… ¿Cuál es la ventaja del podcast? Alguien rápido que me diga la ventaja del podcast. Lo puedes escuchar cuando tú quieras exactamente. Si lo comparamos con la radio, que es lo más cercano, en la radio tienes que estar esperando a que el martes a las 8 lo escuchas. Y si no estás ahí frente a un radio, lo perdiste. En un podcast que puedes descargar cuando quieras y lo puedes escuchar cuando quieras. Una de las características principales y además una de las ventajas es que se puede suscribir uno automáticamente y recibirlo para después lo puedes bajar a tu reproductor MP3. Y cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás haciendo cualquier otra cosa, lo puedes escuchar. La diferencia con el video podcast es que ahí no puedes estar manejando y escuchando o viendo, ¿no? Porque tienes el riesgo de chocar, pero probablemente sea una de las pocas diferencias. El formato es el mismo, se distribuye a través de internet, se baja y se ve cuando quieran. Bueno, vamos a prepararnos para hacer un podcast, se supone o si están aquí es porque quieren hacer un podcast y qué es lo que tienen que pensar. Obviamente deben tener un tema de preferencia que les apasione, un tema que ustedes no tienen que aprendérselo, pero sí tienen que gustarles. A lo mejor no saben todo, pero en la búsqueda ustedes van creando ese podcast. Si quieren ser, por ejemplo, profesionales de la fotografía digital, pero apenas se compararon su reflex digital, ¿por qué no hacer un podcast que vaya documentando ese camino hacia la perfección o hacia ser experto en fotografía digital? El tema de preferencia les tiene que apasionar, tienen que buscar entre su público, cuál es la duración que sea la adecuada. No hay un, como decíamos ayer, si estuvieron en la mesa redonda, no hay como una fórmula. Sin embargo, hay podcasts que duran 15 minutos, podcasts que duran 30 minutos, podcasts que duran una hora. Durante tres años hice un podcast con unos compañeros que se llamaba Rimbombante, ¿alguno lo ha escuchado? ¿Alguno sabe de Rimbombante? Era un podcast diario que duraba máximo dos minutos. Dos minutos que utilizamos para decir una palabra rimbombante, por eso se llamaba así, su definición y un ejemplo. De lunes a viernes y era muy solicitado, muy bajado y no tenía, por ejemplo, rompería si les dijera que tienen que hacer los podcasts de 15 minutos siempre. Vámonos ahora a lo que necesitan, además del micrófono de 20 pesos, software. Les voy a enseñar aquí un software que se llama Audacity. No sé si lo conocen, es software libre que está disponible en internet de manera muy fácil, Audacity en Google lo encuentran. Y la ventaja de esto, o la razón por la que lo escogí, es que lo pueden ustedes usar en Linux, como lo van a ver aquí, en Windows o en Mac. Es decir, que todo esto, igualito como lo ven aquí, lo pueden hacer en sus computadoras. Sin embargo, si ustedes tienen un editor de audio preferido, úsenlo. Si se sienten cómodos con el Soundforge o los que usan Windows o con el Pro Tools, no sé, a lo mejor hay algún maquero que tiene esa preferencia, pueden hacerlo. Es lo de menos. El hardware y el software es un poco lo de menos. Lo importante es el contenido. Lo importante es que están pensando, ay, es que no me van a escuchar, ay, es que no importa eso. Háganlo y después buscamos cómo lo llevan a la gente. También lo vamos a ver aquí. Lo demás nos lo saltamos y vamos a la muestra de la Audacity. Cuando supe que no iba a haber mucho tiempo, originalmente iba yo aquí a grabar algo y armarlo, pero ahora voy a hacerle un poco a la chepina peralta. De repente saco así, ya está hecho, perdón. Entonces, ustedes van a tener la tarea de, en su casa o cuando se enfrenten a la Audacity, buscar un tutorial, que hay muchos tutoriales en inglés y en español para que ustedes puedan usar la Audacity. Vamos a cambiarnos a la Audacity, que es este. Este es un editor de audio, evidentemente. Y cada uno de estos es un track. No está completo, pero está un poco cortado allá. Aquí están los nombres. Cada uno de estos tracks puede ser así grandote o chiquito. Y el primero es el audio principal que yo grabé. Esto lo grabé aquí hace una noche. Y aquí en chiquito están los IDs que ya traía previamente producidos. Lo único que hice con las herramientas de este es armar los tracks en el orden que quiero. Le corté, cuando había una pausa, lo dividí, hice espacio y le inserté el ID que era necesario. Entonces, ahorita les voy a poner nada más la introducción, a ver si se escucha. Bye Podcast, edición especial Campus Party México 1. Bye Podcast, transmite desde Campus Party México 2009. ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una edición especial de… Y ahí, esa es la idea, ¿no? Esta parte fue grabada igual que esta. Y esta ya la traía yo producida, se nota, se nota, ¿no? Que aquí el audio está medio chafa y aquí está muy bien hecho. Entonces, lo único que hice fue cortarle aquí, hacer espacio e insertarle esto. De la misma manera, cada vez que hay una sección… Vamos a darle aquí, sumar para que lo vean. Aquí hay un corte de sección. Vamos a ponerlo. Las noticias en Bye Podcast, edición especial. Todo eso fue la introducción. Aquí estoy diciendo, van a pasar las noticias, hago el corte y meto el ID de noticias, que ya estaba hecho, ya estaba ahí. Las noticias en Bye Podcast, edición especial Campus Party México 1. Noticias, noticias. Pues ya saben qué es la Campus Party, si no lo saben, les voy a platicar. Bla, bla, bla. Si vemos… Perdón, pero pues así le tenemos que hacer acá. Hay otro, es el último ya para que… Nada más para dejarles un poco la inquietud de lo que se puede hacer. El día de hoy, digamos que son las noticias del día de hoy en la Campus Party. Campus Party, México. Otra noticia es la… ¿Por qué llegué hasta aquí? Porque una de las cosas que tienen que hacer, y si alguno estuvo en la… No estuve mucho tiempo en la otra plática de locución, pero es muy importante que ustedes aprendan a tener un ritmo. Aprendan cuando planeen su podcast y decidan cuál va a ser el tema, traten de no hablar de corrido media hora o el tiempo que sea sin que haya pausas. Hagan pausas para respirar, hagan pausas para cambiar de tema. Y cuando hacen esas pausas, ustedes que están grabando, saben que necesitan un silencio. Ese silencio lo dejan un segundo o dos y siguen hablando, porque después ahí le van a meter de esta manera los IDs o lo que sea necesario. Una vez que está armado esto, lo van a convertir en un MP3. Aquí la parte importante es que cuando graben, graben en un formato no comprimido. Si están usando Windows será WAF, si están usando Mac será IVE, porque una vez que lo tengan comprimido y lo empiezan a manipular, obviamente a veces hay que quitarle ruido, hay que subirle el volumen, hay que hacer varias cosas. Este editor, este Audacity tiene ahí varios efectos. Pueden ustedes hacerse así hasta la voz más grave para que suene más profesional, si les saben. Entonces, todo eso que van a hacer al trabajar el audio, funciona mejor y les da mejor calidad si tienen ustedes el archivo original sin compresión. Así lo trabajan y ya que está listo, lo van ustedes a convertir a un MP3, porque MP3 es el archivo que necesitamos subir a internet y que va a ser ya en sí nuestro podcast. Aquí podríamos ver, por ejemplo, cómo se exporta. Nada más para enseñarles vamos a poner a exportar. Y aquí les quiero enseñar que este programa en particular, no todos lo hacen así, pero ustedes lo pueden ver. Les da la oportunidad de poner de una vez las etiquetas. Es una parte muy importante de su archivo, las etiquetas ID3, del archivo MP3. Le ponen ahí el nombre de ustedes, si ustedes hacen el podcast, el track, el nombre del track, este sería Byte Podcast Campus Party 1. El título que yo le pongo, Byte Tecnología Aplicada a la Vida, que es mi podcast. El número uno al año, en general es importante que pongan podcast. Y en comments, no sé, le pueden poner su sitio web, por ejemplo. Para que la gente que se encuentre ese MP3, ahí, ¡ay, miren MP3, vamos a ver qué es! Lo escuchan y me gusta, ¿qué es esto? Toda esta información está incluida en el MP3. Incluido también un gráfico que se le puede poner después. Y es la manera que los van a encontrar, si acaso, no los encontraron yendo directamente al sitio donde ustedes tienen el podcast. Aquí lo exportan, les va a dar un archivo MP3, que tenemos como la primera parte de nuestro podcast. Eso es muy importante, pero no es lo único. ¿Qué es lo que sigue? Ya grabamos, ya producimos, ya tenemos el MP3 listo. ¿Preguntas hasta aquí? Porque, por cierto, al final no creo que nos dé tiempo de preguntas. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Ok. Sí. Al final tengo una... Cuando tienes la convención, no es regla, la pregunta es los parámetros de compresión del MP3. La convención es que si estás usando música, lo hagas en estéreo, 96 kilobits, 128, si crees que la gente lo va a bajar con conexiones de banda ancha. Cuando estás usando únicamente voz, sin música de fondo o no es muy importante la música, basta con 64 kilobits. El MP3, que sea 44, 44 kilohertz por segundo, porque hay quienes le bajan a 22, pero luego en la página, si lo importan en un player de flash, en un reproductor de flash, se escucha como ardillita. Entonces, fíjense, si no lo mueven a nada, no importa, pero si lo mueven, no le cambian en el 44 a 22. Eso es lo que tienen que recordar. Ok. Ya después, si quieren, se meten en más detalles. Ok. Entonces, ya lo grabamos, ya lo produjimos, ya está listo el MP3. Ahora, necesitamos hablar un poco de la publicación del podcast. El archivo MP3 es una de las partes, pero solito no se ve nada. Necesitamos distribuirlo. Necesitamos primero pensar, al momento que vamos a publicar un podcast, si ustedes van a retener los derechos o si van a optar por las licencias Creative Commons, que les permiten a los que los escuchan, les dan un permiso por adelantado de ciertas cosas. No nos vamos a meter mucho en detalle, pero, por ejemplo, Byte Podcast, es el podcast que yo hago de tecnología, tiene la licencia Creative Commons, atribución, no comercial, licenciamiento recíproco. ¿Qué significa? Con atribución, primero, les doy el permiso de distribuir mi podcast. Distribúyanlo a quien quieran, como quieran, y a donde quieran, mientras cumplan con estas tres cosas. Atribución, digan de dónde lo sacaron, que le hizo David Ochoa junto con la canija lagartija. Que allá está, por cierto. No comercial. Si ganan dinero del podcast, no les doy permiso. Tienen que llamarme, tenemos que llegar a un acuerdo. Es decir, si ustedes tienen una radio universitaria y quieren poner Byte Podcast en FM, donde quieran, si no hay comerciales y no ganan dinero, no hay ningún problema, y ni siquiera tienen que avisarme, porque la licencia Creative Commons se encarga de eso. Sin embargo, si es una estación comercial, en Parangaracuara o en Puebla o en donde sea, en donde hay comercialización, y como producto de mi podcast, y ayer me ofrecía la abogada, vamos a perseguir y a demandar a los que lo hagan, se pueden meter en problemas, no conmigo, con cualquiera de, y son cosas que tienen ustedes que considerar. La tercera es licenciamiento recíproco. ¿Qué significa eso? Que si ustedes toman este podcast y crean una obra derivada de él, tienen que ponerle la misma licencia. No pueden crear algo, no pueden tomar esto y ponerle derechos reservados. No se vale. Y es la licencia, en este caso, que yo escogí y ustedes tendrán ya tiempo de decir, quiero derechos reservados y nadie puede, lo cual no les recomiendo, porque en internet no van a tener manera de destruirlo sin que haya problemas legales. Entonces, echen ojo a Creative Commons. Luego, ¿dónde lo voy a poner? Si tienen ustedes la posibilidad de gastar 10 dólares en un dominio, y no sé cómo está el hosting ahora, pero, no sé, 50 dólares al año, dependiendo del, del lugar que les dé el hosting, vayan por ello, cómprense su dominio, cómprense su nombre, un punto com les cuesta 10 dólares, como 130 pesos por un año, ¿no? Los punto com también que son más caros, pero bueno, también tienen la opción, dicen, como dijimos, como les dije, de cero y sin ningún peso, vamos a hacerlo en un sitio público. Vamos a utilizar cualquiera de los, de los que nos dan la oportunidad como WordPress, como Blogspot, como muchísimos, en este caso yo escogí WordPress, y además, vamos a utilizar otro lugar en donde vamos a subir nuestro archivo MP3. ¿Se acuerdan que teníamos aquí cocinado un MP3? Tenemos que subirlo a internet, y como no queremos que nos cueste, vamos a tener que usar un servicio de los que nos deja poner el MP3 y que cualquier persona lo jale sin que nos cobren. Porque si ustedes escogen un lugar en donde les cobran, si se vuelve muy exitoso su podcast, a lo mejor el primer mes lo bajan 30 personas, lo empiezan a escuchar y el siguiente mes lo bajan 300. Si ustedes contrataron nada más, un poquito, o les cierran la llave, ya no tienen sitio para que bajen su podcast, o les cobran más. Entonces, tienen que pensar en eso. Si quieren, buscar un sitio en donde les cobren. Obviamente, si les cobran, es porque les dan más servicios, les dan más espacio, les dan estadísticas. Ahí hay, obviamente, que hacer el análisis para saber cuál les conviene. Les voy a dar, al final, les voy a dar como algunos nombres para que ustedes, si están interesados en el hospedaje de podcast gratuito o de paga, puedan hacerlo. Algo muy importante, tan importante como el MP3, es el feed RSS. ¿Saben qué es un feed RSS? Pocos. Un feed RSS se encarga de la suscripción automática. ¿Ok? Si yo quiero que este podcast, cada que haya un número nuevo, me llegue automáticamente, necesito un feed RSS para suscribirme. Esto, en realidad, la gente no tendría que saberlo, pero no hemos logrado que la gente sepa, ahí está el iconito naranja, dale click para recibirlo automáticamente. Hay que decirlo. La gente, actualmente, la mayoría dice, ¿está en iTunes? Porque me quiero suscribir. Y aunque no esté en iTunes, con que tengan el feed RSS, se lo dan al iTunes y ya se suscriben. Pero bueno, no tenemos que esforzarnos demasiado en eso, pero sí tenemos que decirle a la gente, aquí está la manera de suscribirte. Dale click a este botón, sin que sepas que es feed RSS, sin que sepas usar iTunes, sin que sepas nada. Dale click aquí y cada vez que haya uno, lo van ustedes a recibir. ¿Por qué? Porque si nada más dejamos el archivo MP3 en la página y la siguiente semana, o no decimos cada cuánto sale, lo encuentran, ah, está padre, y el día siguiente regresan y todavía no hay. Tres días después regresan y todavía no hay. Seis días después regresan y no, pues no, no hay. y resulta que al día siete era cuando se publica, porque después se publica cada semana, o a lo mejor es quincenal el podcast, ¿no? Y la persona se cansó de ir y no sabía cuándo iba, entonces se soluciona poniendo un botón que diga, suscríbete y recibelo automáticamente. Cuando yo subo mi MP3 y publico mi podcast, esa persona que estaba esperando lo recibe automáticamente en su iTunes, en su podcatcher, en el que quiera. Y ya lo tiene en su computadora y puede pasárselo a sus cuates, reproducirlo en su MP3 o en el auto o como quieras. Esa es otra parte muy importante. Y ya que tienen ustedes todo esto, ¿qué es lo que quieren? Que los escuchen, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Además de darle la dirección a todos nuestros cuates y postearla en Twitter y dársela a Byte Podcast para que haga retweet de su podcast, lo que pueden hacer es agregarla a un directorio. Les mencioné hace rato que hay muchos directorios en inglés y en español, cualquiera que conozcan, aunque esté en lituano, vayan y pónganlo, porque es la manera que obviamente se indexa más, aparece más fácil y lo encuentra mucho más personas que a veces ni siquiera tienen que hacer técnicas porque a lo mejor su podcast es de cocina y el podcast de cocina lo va a escuchar una mamá de casa que no sabe mucho de computadoras, ¿no? Pero si su hijo le dijo, ah, mira, vete aquí a esta página, hay muchos podcasts, hay muchos programas de busca cocina, hay categorías, entonces búsquense, los directorios y suscríbanse. El iTunes es el que les da más exposición actualmente, lo que necesitan es enviar su feed RCS, en todos los casos tienen que ustedes usar el feed RCS para decirle al directorio o al iTunes, aquí está mi podcast. Entonces, al iTunes le tienen que mandar la dirección de su feed, varias otras cosas más, para que ellos lo revisen, es una revisión manual, se tardan de una a dos semanas y después dicen, ok, te aceptamos, ya está listado y ya basta con que cualquiera vaya al iTunes Store, le ponga ahí cocina, buscar y aparezca el podcast de cocina del taller de podcasting, ¿ok? ¿Alguna pregunta a esto? La parte del feed feed RCS, insisto, es muy importante, ahorita vamos a verlo en práctica. ¿Seguimos? Ay, esto todavía no. Aquí es donde nos cambiamos, donde ya tuve que hacerlo, se van ustedes a perder, pero en realidad es registrarse en sitios, es tan simple como escoger un nombre, dar su mail, escoger un password y les asignan una cuenta. Yo hice ahorita un blog en Wordpress, la dirección es tallercp.wordpress.com Lo hice ahorita, lo único que tuve que hacer es dar mi mail, escoger un nombre que le puse yo a tallercp y esa es la dirección en donde voy a postear mis podcasts, ya que lo tenga. El post de ejemplo que le puse en el título del episodio, ¿no? Ahí debería haber puesto si es de cocina, vamos a poner podcast de cocina, episodio 1, ¿no? Y acá en el texto van dos cosas muy importantes, bueno, varias cosas muy importantes. El texto explicativo de qué es, de qué se trata este episodio, sobre todo si en el episodio dijeron y en esta ocasión en el podcast de cocina, ¿por qué de cocina? Me hubieran dado otra idea mejor. Vamos a, encontré una batidora que está buenísima y la pueden ustedes encontrar en eBay y les voy a dar la liga, la liga tiene que ir ahí, no tienen otra manera de encontrar esa liga. Por eso es importante que cuando ustedes están grabando y están empezando y al empezar el terminal del podcast digan, la información de este podcast está en, en este caso, tallercp.wordpress.com porque en el caso que les dije hace rato que alguien escuche el podcast sin que lo haya obtenido de su página, ya saben que van a ir ahí y que ahí van a encontrar la liga hacia eBay donde está la batidora o licuadora, lo que sea, padrísima, que mencionaron ustedes en el episodio. También es importante que tengan aquí el correo electrónico, el Facebook, el Twitter, cualquier medio de contacto para que las personas tengan ese acceso y otra cosa que es muy importante y se van a dar cuenta cuando empiecen a hacer sus podcasts es la retroalimentación. Si hacen un podcast y no pelan a la gente, es como si se pusieran a hablarle así a la pared y no viera yo sus caras y no sé si están entendiendo o no. Tienen que, o la idea es que los escuchen, ¿no? La idea es también que la gente retroalimente y también tienen que prepararse porque no a todo el mundo les va a gustar su podcast, ¿no? Entonces, pues nada más aguanten más un poco si les llaman ¡Ah, me quedas mal! Ok, está bien. Sigan haciendo su podcast. Que no los detenga eso. Ok. Aquí va la liga de la descarga que la puse acá abajo. Podcast, episodio 1. O puede ir un reproductor en Flash. Ustedes escogen eso. ¿Hay quienes? ¿Qué pasó? El episodio 0 es como la prueba y eso se hace mucho en los podcasts. Gracias por recordármelo. Es como yo voy a hacer un podcast de cocina. Ni modo, ya me quedé con ese ejemplo. Pero no sé si me va a salir o no. Entonces, me jalo en mamá. Mamá, háblame de cocina, ¿no? Y entonces, en lo que nos enganchamos y si nos salió, no nos salió, no es el episodio 0. ¿No? Es muy común en los podcasts como anunciando este va a ser mi podcast y voy a hablar de cocina con mi mamá. A partir de entonces, ya el 1, el 2, bla, bla, bla. Este, esta se supone que es una liga. Esto debería ser una liga, deberían ustedes poderle dar click. Y esa es la liga al archivo MP3 que estamos a punto de subir, que ya tenemos hecho y que vamos a subir. Este es un blog en donde hay comentarios, dejar comentarios. si lo que les dije hace un momento, a veces no todo el mundo aguanta, entonces, a lo mejor, moderen, moderen los comentarios y en lugar de que digan, ¡ah! Cocina, apesta. En lugar de que lo vea todo el mundo, nada más lo ven ustedes, cierran los ojos, hacen coraje, lo dejan ir y ya, y no pasa nada. ¿Ok? Pero sí es importante que haya comentarios. Es una de las maneras, de las varias maneras de tener retroalimentación. Si quieren, modérenlos, pero déjenlos ahí. Entonces, esto es una opción, insisto, el blog que quieran. Puede ser WordPress, puede ser Blogspot, puede ser en español, también hay varios. Y ustedes hacen la cuenta, todo esto está, les voy a enseñar el administrador. ¿Conocen WordPress.com? Entonces ya nos lo enseña. También pueden ustedes instalar el WordPress en su dominio, si decidieron comprar un dominio, tallercp.com, que les costó 10 dolaritos. Ahí instalan ustedes el WordPress y ustedes tienen control completo de los temas y de cómo se ve. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Subir el archivo. Subir el archivo MP3. Aquí me adelanté, obviamente tenía razón verlo si ya estuviera. Pero antes de hacer esto tienen que subir el archivo MP3. ¿Dónde lo vamos a subir? Hay varias opciones. Hay una opción que si ustedes escogieron Creative Commons, les va a quedar como anillo al dedo. se llama el Internet Archive. Es archive.org. Es un proyecto muy grande del que vamos a usar una partecita. Este es un proyecto que tiene como objetivo hacer un archivo, por eso lo dice, histórico de todo lo que hay en Internet. Todo. Todo, todo, todo lo que hay en Internet. Si quieren ustedes ver la página de BytePodcast hace tres años, hay una liga que se llama The Wayback Machine. Entonces, ahí les enseña cómo era BytePodcast en el 2005, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, entre sus componentes está la oportunidad de que ustedes suban un archivo y se quede ahí guardado para siempre, pero ellos les dan también la liga. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Si ustedes, insisto, tienen que haber optado por la opción de Creative Commons o dominio público. Si ya tienen ese MP3, lo suben aquí, les van a dar una liga. Ya no nos da tiempo de verlo, pero después de subirlo, de ponerle etiquetas, de ponerle la información básica, les van a decir, ok, tu MP3 está aquí y aquí va a vivir por siempre. Entonces, ya podemos utilizar esa liga y ponerla acá. Esta liga, cuando le ponemos aquí el monitor, va a decir archive.org diagonal bla 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 byte podcast campus party punto MP3 porque ahí decidimos subirlo. Si ustedes deciden, no, pues yo prefiero un lugar que sea más confiable. El archive a veces es lento, el archive a veces se tarda. Entonces, una de las opciones de paga que tiene muchos años, que fue hecha, disculpen el cliché, por podcasters, para podcasters, se llama Liberated Syndication alias lipsync punto com. Tiene varios paquetes, no le voy a hacer más publicidad, pero ustedes tienen más servicios, más espacio. Si quieren ustedes, alguien preguntaba por el beat rate, si quieren ustedes un podcast de música que no tenga derechos reservados, quieren un podcast que se escuche bien, que esté en estéreo, que mida, que esté a 128 kilobits, va a medir o va a pesar un poco más que un podcast que sea pura voz. Entonces, resulta que su archivo de MP3 pesa 19 megas, no, más o menos cada podcast pesa 20 megas. Si tienen ustedes 100 megas al mes, pues con 5 podcasts se lo acaban, pero si su podcast es mensual, perdón, es semanal, pues con 4 tienen, entonces ahí tienen ustedes que ver la opción de espacio en disco, cuánto les cuesta, las estadísticas, todos los servicios que dan estos. La opción que es como el punto medio, hay muchas más y vamos a tener que dejarles ustedes la tarea de que lo busquen en Google, nada más les estoy dándole un poquincito. La tercera es Blipp TV que acepta archivos de audio y archivos de video. Aquí es donde ustedes si empiezan con Blipp TV con un podcast, a lo mejor después pueden usar la misma cuenta para hacer un video podcast o cuando estén listos para dar el salto o de repente tienen un podcast de audio y van, vamos a seguir con el ejemplo de la cocina, resulta que la licuadora era maravillosa y se las tienen que enseñar a sus escuchas en video. Hacen un videíto de 3 minutos y lo suben a su misma cuenta de Blipp, está cortado, y esto les da espacios gratuitos, les da la oportunidad de monetizar con anuncios pero es un poco, tendrían que leer las condiciones porque, digo, las personas que son muy estrictas es que te roban los derechos, es que tendrían que meterse un poco a ver cuáles son las condiciones para ver si les conviene o no ponerlo aquí, pero la verdad, saltando, además nadie lee las letritas, saltando esa parte, yo llevo usando este servicio mucho tiempo, funciona muy bien, les da dos opciones, la liga al archivo MP3, por ahí, y les da un reproductor, aquí está, fíjense, aquí en donde dice, ah, no lo ven ustedes, ahí tiene un player, le voy a dar click, by podcast, edición especial, campus party, México, uno, ese fue el archivo que ya subí, nos saltamos la parte de donde se sube, pero es nada más seleccionar, bla, bla, se sube, y les entrega dos opciones, ese player, que ustedes pueden poner en el blog que creamos anteriormente, o, la liga al MP3, ok, este MP3 lo ligan ustedes directamente desde su blog, ya queramos, que era este, y por qué un blog, por qué no hago yo una página, yo sé HTML, yo lo puedo hacer, lo pueden hacer, pero una de las ventajas que les da un sitio como este, es que ya está provisto de un feed RSS, este acá arriba, ya lo vieron, este naranjita, lo vieron, este, es el feed, el símbolo del feed RSS, ok, a pesar de que ya está ahí, la recomendación es que por aquí le pongan un botonzote grandotote, que diga, suscríbete a mi podcast, y le van a poner la liga del feed, es lo que necesitan las computadoras para entender que se quieren suscribir, ok, entonces, le ponemos la liga, y el WordPress o el blog, el blogspot, o el que sea, me hace automáticamente el feed RSS y yo ya no tengo que meterme en eso, entonces, no tienen ustedes que ser expertos, porque hasta el momento quedamos, micrófono de 20 centavos, de 20 centavos de dólar, audacete que cuesta nada, nada más el tiempo que le inviertan a aprenderlo, y sitio gratuito, entonces, no estamos gastando nada hasta el momento, ¿no? ya que tienen el feed RSS, ¿cuál es la parte que sigue? Publicarlo, ya lo publicamos, suscribirte, es buena idea que te suscribas a tu propio podcast y que te escuches también, un momento de reflexión, pero lo que queremos es que lo escuchen además gente, las demás personas, queremos que el mundo se entere, ¿cómo lo vamos a hacer? Publicándole a un directorio, subiéndole a iTunes, decirle a todo el mundo, tengo un podcast, están en tal dirección, mandándole el URL a Byte Podcast en Twitter para que haga un retweet, cualquiera de esas opciones para que la gente conozca su podcast, entonces, ¿qué necesitamos? El feed, aquí vamos a matar dos pájaros de un tiro, vamos a hacer un feed, en feed burner, es una opción gratuita que yo he usado con éxito, no es la única, pero es la que vamos a usar aquí, y aquí, necesitan tener una cuenta de Google, que casi todo el mundo tiene, si tienen mail, en Gmail, ya la tienen, cuando entren a feedburner.com les va a redirigir automáticamente a feedburner.google.com ya los va a tener identificados, y aquí, lo que vamos a hacer es, esta parte sí la dejé para hacerla con ustedes, porque creo creo que aquí es donde se me pierde mucho, muchos más bien, ok, ustedes ven bien la pantalla, ¿no? Ahí tengo ya un blog, no lo apelen, entonces creamos que tallercp.google.com es nuestro sitio, el que le vamos a dar a todo el mundo, pero lo que necesitamos para crear es el RCS, feed RCS, ¿cuál es la dirección? la misma agregándole feed, la voy a copiar, me voy a feedburner, y le digo, esto debería haberlo puesto en español, pero ni modo, también está en español, por cierto, es más, vamos a ponerlo en español, son dos clics, ah, español, aquí está, ok, creo un feed en este instante, listo, ahí está la dirección que yo copié, le doy click a soy un podcaster para que identifique que en este blog hay archivos MP3 y los trate como tal y tenga también la opción de mandarlo a directorios de podcast y listo, ya, siguiente, ahora, ¿por qué? ¿por qué si tengo en mi blog un feed RCS, tengo que hacer esto? ¿para qué hago dos veces el feed? La recomendación aquí es porque esta herramienta te permite manejar tu feed de manera independiente, si mi blog de cocina lo escucha Chepina Peralta dice, se los recomiendo a todos y le caen todos los mexicanos y las mexicanas y quieren escuchar el blog de cocina, a lo mejor WordPress me queda chiquito, a lo mejor quiero ya poner mi podcast de cocina.com y llevarlos ahí y tener correo propio y hacer branding y monetizarlo y bla, 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 eso ya no podrían hacerlo en WordPress.com entonces, híjoles, pero es que si les di la dirección del feed de rcd WordPress.com cuando me cambie de dominio voy a perder a todos mis escuchas, para que eso no les pase, desde el primer momento, este va a ser su feed oficial, el feed oficial va a ser feeds.feedburner.com diagonal taller de podcast o podcast de cocina o mi mamá o lo que quieran, tiene que ser único y esa es la dirección que van ustedes a poner en su blog en el botón sote ese que les dije suscríbanse esa es la dirección así cuando se cansen del WordPress cuando se cambien a Blogspot o cuando creen su propio dominio únicamente van a tener que hacer el cambio del feed interno este que acabamos de ver en feedburner y no van a perder a un solo suscriptor para ellos va a ser transparente ellos van a seguir suscritos y van a seguir recibiendo el mp3 que ya se movió de lugar ok alguna pregunta ni yo te escucho bueno estás hablando de los feeds pero cuál feed es el que estás poniendo el del blog o el del podcast en sí acá en acá en WordPress estoy usando el estoy usando el feed que me crea WordPress porque ese es el que tiene mi mp3 aquí está mi media este es el que ya funciona pero si si doy este si doy este a la gente y después me cambio ya los pierdo por eso es que lo que voy a hacer es que en feedburner voy a manejar voy a manejar mi feed y obviamente para que feedburner sepa le doy el que estoy usando cuando me cambia mi propio blog ese blog va a ser el bueno bueno se lo voy a dar otra vez a feedburner y la gente que está suscrita a feedburner va a seguir recibiendo mi contenido ok entonces tenemos dos feeds el que tiene mi archivo mp3 el que yo manejo y el que la gente usa para suscribirse que es el bueno ok es el que vas a dar tú el que vas a dar el botón de suscríbete el que se va a ir a iTunes aquí vamos a hacer la prueba de como lo mando a iTunes ya está listo esto le doy siguiente así se llama tarde podcast feedburner acuérdense que le di la palomita soy podcaster entonces me dice ya me felicita dice que soy muy bueno y que ya creé un feedburner si quieres personalizarlo ahí están las opciones y ustedes quiero tendrán que decirle que sí porque tenemos que mandarlo al iTunes ¿se acuerdan? bueno aquí está incluir elementos de podcasting de iTunes aquí está esta palomita ¿cuál es la categoría? cocina la ponemos ¿en qué? en sociedad y cultura cocina no hay cocina ¿por qué no hay podcast de cocina? yo creo que es por eso no conozco un podcast de cocina bueno bla 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 aquí tienen que ponerle ustedes tienen que ponerle ustedes un un logo de 300 por 300 pixeles lo tenía por aquí preparado pero no importa es importante que que se preparen antes de este punto se preparen el logo de su podcast un archivo png o jpg de 300 por 300 cuadrado porque es el que va a salir en el iTunes cuando ya estén dados de alta es el que va a aparecer en su reproductor de de mp3 o donde escuchen el el podcast y además es la imagen de su podcast aquí se los pide y les pide el subtítulo el resumen palabras clave bla 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 y la dirección de mail y todo esto acompañado de en iTunes separan o marcan los que tienen mensaje explícito perdón lenguaje explícito si ustedes dicen groserías en su podcast está bien pero en iTunes van a aparecer con una indicación en rojo que dice explícito estos güeyes son bien pinches groseros ¿no? en mail podcast no hay ninguna grosería por cierto ah no creo que la canija lagartija de repente aquí ustedes deciden y les recomiendo que no los van a poder engañar los checan aunque sea un pedacito los checan entonces si le ponen no y sí igual corren el riesgo de que no se los aprueben ¿no? entonces aquí les dicen cuál es copyright creamos que era creative commons bla 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 autor bla 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 en el momento en que lo mandan pasan dos cosas ya está listo su podcast bueno ya estaba listo pero además de eso feedburner envía a Apple y a la iTunes Store la solicitud de incluir su podcast en la tienda y es uno es un paso de los varios que tienen que dar en la en la búsqueda de que su podcast sea más conocido ese es el más popular el más socorrido pero ustedes entonces tienen que ir a visitar todos los directorios que ya conocen que ya buscaron previamente y buscar la manera de registrar su podcast y ya tienen listo todos estos choritos ya tienen listo el resumen del podcast ya tienen listo el gráfico todos le piden lo mismo la categoría si es explícito o no etcétera ¿no? y entonces llegamos ya al al punto final en donde regresan a su a su blog y le ponen un botonzote grandote que diga suscribirse feedburner además les da la opción de que se suscriban por correo ayudando más a las personas que no son tan tecnológicas o que tienen tanta experiencia para que le meten su correo le meten ahí la dirección de correo en click y feedburner lo suscriben automáticamente y cada vez que haya un podcast nuevo les mandan un mail aunque no tengan iTunes les mandan un mail y lo reciben eso lo tienen que hacer aquí y creo que ya tenemos que ok entonces me lo hubieran dicho antes vamos a regresar entonces con lo que también quedó que es lo de la música la música en los podcasts tiene una particularidad bueno no en particular en los podcasts pero cuando ustedes usan una pieza musical con derechos reservados dependiendo de donde estén se arriesgan a caer en la ilegalidad la neta la neta y no lo escucharon de mí pero en México no pasa nada todavía eso no justifica que lo hagan y no significa que no va a pasar nada ok si quieren estar en la legalidad y dormir bien y actuar bien tienen ustedes que encontrar música cuyos derechos les sean cedidos a lo mejor tienen un cuate que tiene una banda y les presta su música para el podcast si no conocen a alguien entonces hay una opción de sitios en donde ustedes encuentran música para podcast que a veces a veces los derechos nada más para podcast a veces es música libre así para el que quiera a veces tienen que pagar algo simbólico pero este es de nuevo unos tres ejemplos de muchísimos que hay en jamendo.com en magnatune.com y en podsa music network que creo que ya cambió de nombre son algunos de los ejemplos en donde ustedes pueden ir y buscar música del género que sea para que usen ya sea de fondo o si van a hacer un podcast no sé de indie música indie que nadie conoce aquí la encuentran facilísimo esta música está hecha para eso tienen que ir a leer ahí se tienen que ir a leer las letritas porque a veces dicen si puedes usar mi música pero tienes que ponerme ahí la liga de nuevo a magnatune o tienes que nombrarme tienes que decir la encontré en jamendo la encontré en magnatune o tienes que pagarme un dólar por un año que está bien si les gusta la música entonces yo sé que fue muy rápido yo sé que hay muchas cosas y la idea era que lo fuéramos haciendo aquí todos con sus laptops en lugar de sacar la receta ya hecha pero les dejo mis datos para que si ustedes tienen alguna duda posterior estoy a sus órdenes y me pueden encontrar el podcast que yo hago que es de tecnología bueno uno de los varios que hago es bypodcast.com el mail es bypodcast.com mi twitter es si hacen ustedes un podcast mándenme la elección yo con gusto les hago retweet y además tengo otro podcast que se llama pin podcast olvide ponerlo en donde hago reseña de otros podcasts somos tres personas cuatro personas que llevamos ya un año explorando los podcasts en español entonces vemos un podcast nuevo de cocina oh que la canción entonces lo escuchamos lo evaluamos y decimos lo que pensamos al respecto hay quien le gusta que lo hagan hay quien no le gusta que lo hagan entonces nuestro trabajo es quincenalmente hacer un podcast en donde revisemos los otros podcasts en español que existen esta es una oportunidad también para los que quieren promocionar su podcast que nos lo envíen y nosotros nos encargamos de hacer la liga de decir este está bueno este me gustó este es de tal tema bla 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 entonces eso es en pinpodcast.com así como suena PIN pinpodcast.com y Facebook eso es por si les interesa entonces vamos a aprovechar estos minutos si alguien tiene pregunta alguna pregunta rápida o soy tan bueno que les quedó todo clarísimo ¿qué opinas del feed rs contra las visitas de páginas o blogs? ¿las visitas qué? de las páginas yo 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 prefiero que me escuchen aunque no vayan al sitio hay quien tiene la otra posición hay quien dice no, no es que yo no quiero poner el feed rs completo porque quiero que vayan a mi página y de ahí lo lean o de ahí lo o escuchen o de ahí le den click porque tienen llena la página de anuncios algunos y les conviene el click ¿no? algunos no algunos dicen honestamente yo prefiero que vayan a mi con que escuchen el podcast porque en el podcast siempre digo si quieren escuchar si quieren saber dónde está esta liga de la que hablé muy rápido la encuentran en pinpodcast.com entonces hay gente que se suscribe y jamás regresa al sitio pero está escuchando hay un sitio hay un sitio que se llama esto ya sería un poco más avanzado este taller fue básico 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 les voy a apuntar anotar dos cosas pinpodcast.com es el que les había mencionado y un sitio que les ayuda ya que estén enganchados ya que hayan decidido yo voy a ser un podcaster yo voy a ser y quiero medirlo a lo mejor porque quiero después venderlo o algo hay un sitio que se llama podtrack.com que es como toda propulsión guardada como el Nielsen de los ratings de tele o de radio ustedes tendrán que hacer una cuenta ahí y decirles yo tengo un podcast y quiero que me lo verifiques les dan un código y cada vez que alguien descarga el podcast de su sitio o de su feed le avisa a podtrack.com y lo va contando entonces cada mes cada semana o cada tres días pues pueden ir ustedes y les generar un reporte esta semana te escucharon 300 personas 200 de México 100 de España y utilizaron el navegador tal o se suscribieron por iTunes o por tal esas estadísticas serán muy valiosas cuando ustedes ya estén enganchados en la cuestión del podcast ¿alguna otra pregunta? vas a tener que acercarte en el live stream te preguntan uno si recomiendas que tomen algún curso para hacer podcast en lugares como EduMac y demás y dos si hay algún sitio como live stream para hacer streaming de audio nada más no de video en live stream o en un stream o en cualquiera de esos puedes hacer el streaming nada más no le mandas la señal de video y se va el puro audio hay algunos sin embargo la respuesta específica hay algunos sitios en donde puedes contratar haz de cuenta por mes y te dan chance de hacer streaming de audio y eso se parecería un poco más como a radio por internet y la otra pregunta era un curso de podcast yo doy un curso de podcast se me hace que fueron los de EduMac porque lo doy en EduMac pero pero también si ustedes tienen si ustedes están en una escuela si ustedes juntan a algunas personas y trabajan en una casa de cultura o algo nos podemos arreglar ¿no? ahí me invitan los chescos y ya ¿no? llevo muchos años haciendo podcast soy un entusiasta del software libre de compartir de que la gente aprenda la escuche genere contenidos me ha dado mucho gusto ver que aquí todo el mundo trae sus sus cámaras de video y les voy a aprovechar para hablar un poco de esto si ustedes quieren hacer un podcast solitos 20 pesos y todo lo que les acabo de decir si quieren hacer un podcast de grupo por ejemplo esta me costó creo 250 pesos algo así en RadioShack y es una consola con 4 canales o sea entran 4 micrófonos eso lo metan a la computadora y ya tienen 4 personas interactuando ¿ok? muchas gracias por estar aquí gracias por escuchar esto ahí están mis datos si tienen alguna otra pregunta voy a andar por aquí y de verdad si tienen algún podcast mándenmelo me gustaría escucharlo bueno como cortamos un poquito entonces un poquito ¡Gracias!